Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, vengo a compartirles una pequeña información acerca del juego Battle Hero que va a estar saliendo a comienzos del 2022 este juego que, a mi entender, pinta mejor que Tetran Arena y bueno, resulta que ahora lanzaron un airdrop que, como vemos aquí en su página de Twitter bueno, dice 225 cofres duales para habla hispana y para... bueno, anglosajones porque lo que veo aquí es la bandera de Inglaterra, aquí la España y bien, da la url acá, la dirección del airdrop y bueno, yo les voy a dejar estas páginas en la descripción para que ustedes vayan vamos a CoinMarketCap y ahí participamos del airdrop de este juego Battle Hero que, como ven, pronto va a estar saliendo para Windows, iOS y Android bien, vamos nomás a CoinMarketCap a participar del airdrop y bueno, acá como ven, la moneda, el token es BAT acá me tradujo cualquier cosa claro, me tradujo BAT porque se escribe B-A-T-H y Google Chrome al traducir al español como ven aquí pone baño acá pero bueno, el token es BAT con H al final entonces, ¿cómo hacemos para participar del airdrop? acá está entrega por paracaídas dice acá, ustedes lo van a tener como airdrop lo que pasa es que, como digo, Google Chrome me está traduciendo las páginas al español automáticamente y acá, en esta parte de aquí únete a este lanzamiento aéreo únete al airdrop entonces, nos dan unas tareas muy sencillas para completar ah, importante lógicamente, tenés que tener tu cuenta de CoinMarketCap registrarte en CoinMarketCap te dejo mi enlace por si te interesa ayudar al canal así, porque claro, tiene referidos, ¿entendés? o sea, no sé muy bien cómo funciona no he profundizado en eso pero sí, te dejo mi enlace para que te registres en CoinMarketCap o registrarte en CoinMarketCap pones en Google CoinMarketCap vas, te registrás en CoinMarketCap y luego que tengas tu cuenta en CoinMarketCap ahí vas a poder unirte al airdrop de Battle Hero entonces, completás estas tareas acá hay algunas que no me hice así en verde esto pero yo ya las hice seguir en Facebook, CoinMarketCap la cuenta de Facebook de Battle Hero y todo lo demás luego que completás todas las tareas retuitear la publicación que ellos te dicen y luego que completás toda esta lista de tareas muy sencilla ingresás tu dirección de billetera de Binance Smart Chain si no tenés billetera de Binance Smart Chain bueno, como ven acá les voy a mostrar acá yo tengo una que es la de Binance para Google Chrome simplemente pones en el Google Binance Smart Chain Wallet para Chrome vieron, y acá primer resultado y es muy sencillo es como cualquier otra Wallet que te dan su frase de 12 palabras para que vos guardes esa frase privada ¿verdad? y ahí está se hacen de su billetera de Binance luego que tenés tu billetera configuradita que guardaste tu frase secreta y todo lo demás ingresás tu dirección pública de esa billetera de Binance para Google Chrome o la que vos quieras podés si buscás en Google Play una que sea de confianza o una billetera para Binance Smart Chain ingresás tu dirección de Binance Smart Chain y unirse le das ahí a unirse al airdrop y luego ya está luego se espera a que sea el lanzamiento de paracaídas o sea el airdrop y ver si podés ganar y cuánto podés ganar inicialmente de las monedas o sea del token de este juego que va a estar saliendo ahora a principios de 2022 según lo que dice la página de Battle Hero el juego va a estar para Android para iOS y para Windows bueno espero que haya sido claro cualquier cosa en los comentarios no quiero aburrir más con esto ni enroscarme mucho bueno acá tiene su mercado ya así que pueden estar mirando los diferentes NFT no sé no sé los precios no me han dado mucho estaba mirando solo eso del airdrop y digo bueno vamos a compartir esto en el canal así que cualquier cosa en los comentarios y nada estamos conversando ahí y bueno si quieren que siga subiendo acerca de estas cuestiones me lo comentan ahí y listo que pasen bien un saludo chau chau